Hola colegas, ¿cómo están? Yo soy Gus y en el vídeo de hoy vamos a hacer algo que yo tenía en agenda hace muchísimo tiempo, que es muy popular entre herreros y gente así que le gusta hacer herramientas para sus proyectos o talleres. Bueno, este es un soporte para moladora. Yo recomendaría mucho este soporte para las personas o los hobbistas que no tienen una mesa y ni siquiera tienen una morsa o prensa de mesa, para que queden bien ajustadas las piezas y esas cosas y poder cortar derecho. Para este soporte para moladora lo único que vas a necesitar es ángulo de 7 octavos, algo así como 2 centímetros de lado por supuesto. La anchuela del mismo ancho también de 7 octavos por 3 milímetros. Caño es opcional, es para colocarle en cada esquina para hacer unas patitas, pero también puede ser hierro liso y una bisagra, lo más chico posible, pero que sea de hierro. Sí, vamos al vídeo y después seguimos. Comenzamos cortando 4 segmentos de 30 centímetros cada uno de un ángulo de 7 octavos por 1 octavo o 2 centímetros de ancho por 3 milímetros de espesor y luego le recortamos 45 grados en las esquinas para luego soldarlas y armar un cuadrado. ¡Gracias! 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 Después cortar 4 tramos de 4 centímetros cada uno de un caño de media pulgada o un poco más y soldar una en cada esquina. Este caño se puede reemplazar por hierro liso del 10 pero tampoco quería ponerle mucho peso. ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces podamos ver el todo stripes y tender también con el conteев chegar a la únicidad local. La solución total es fijar en estos 10 centímetros para cogerente pino gratuita como un ningún products que Chinese hace mucho tiempo aumenta queきた, todo ya sabes, no? En una esquina soldamos un ángulo de 10 centímetros de largo, quedando 5 centímetros dentro del cuadrado y 5 centímetros por afuera. Ahora en un extremo de una planchuela de 7 octavos lo redondeamos y a 1 centímetros perforamos con broca del 8 o 9 y luego recortamos al largo que necesitamos, que dependerá en gran medida el tipo de emuladora que tengamos. Hacer pasar el tornillo del mango por el agujero y apretarlo a la emuladora, luego doblarlo por encima y recortar el largo que se necesita. Música Soldar una bisagra chica en el otro extremo de la planchuela. Música Y ahora soldar esta planchuela en alguna parte del ángulo que quedó por afuera del cuadrado. Y acá vas a tener que fijarte bien para que al bajar el disco de la emuladora te quede por dentro del cuadrado y no tengas inconveniente cuando cortes. Música 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 Una vez fijado la bisagra fijarse bien donde cae la base del disco de corte para saber donde colocar las piezas a cortar. Medir bien lo que se necesita para colocar una base de apoyo y cortar. Para el corte recto o a 90 grados recortamos 25 centímetros de largo pero antes de soldar fijamos una planchuela por debajo para que haga de soporte y luego si soldamos el ángulo de 25 centímetros. Música 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 Bien, este es el soporte, acá es donde va la amoladora, prendido por el mango por supuesto, y acá es donde va apoyado los hierros a cortar, lo que se corta derecho o a 90 grados y este inclinado que es para cortar a 45 grados. Muy importante, los regatones, sí, porque si esto ustedes cortan en el piso, que es lo que yo recomiendo, que esto se corte en el piso y no sobre la mesa, porque esto no es una sensitiva, deben cortar con mucho cuidado, entonces ustedes lo colocan así, y los regatones de goma se encargan de que no vibre tanto, y bueno, acá está la amoladora que la voy a colocar, bueno, y ahí está, sí, esto se agarra de acá, del mango, y se baja así, para que lo vean de frente, no sé si se logra ver bien ahí el espacio que tienen por dentro, pero déjenle bastante espacio, para que la hoja pueda bajar bien y cortar a fondo, y bueno, así es como queda, y así es como se usa. Para usar este soporte recomiendo que se use en el suelo, porque es más estable y seguro, para sujetar las piezas se deben usar prensas de mano bien sujetas al soporte, pueden usar dos si quieren, como consejo les quiero decir que al bajar la amoladora lo hagan despacio y con mucho cuidado, porque no es una sensitiva, y pueden romper el disco de corte. Esta herramienta es muy buena, pero es sólo para salir del apuro, si no tenés los elementos necesarios para hacer buenos cortes, o si no sabes hacerlo todavía. Al cortar recuerden de hacerlo muy despacio, porque esto les repito, no es una sensitiva. Así que bien, espero que te haya gustado, con esto cumplí con una agenda vieja que tenía, así que bueno, si te gustó, ya sabes, dame un like, comenta abajo si te gustó, si lo haría, si te hace falta una herramienta de esta. No te olvides de recomendar este vídeo, y por supuesto no dejes de suscribirte, que es este banner que está acá, o abajo en el botón rojo. Si, nos vemos en el siguiente vídeo. Chau.